Nos encontramos desde la Iglesia Central de Parque Lefebvre para un gran volanteo. Me encuentro en compañía del Pastor Abraham Ruiz, líder de la Directiva Nacional de Jóvenes, y nuestra hermana Diony Belpiti, líder de zona de la juventud acá en Panamá. Bueno, Pastor, se nos aproxima una gran actividad, el décimo Congreso Mundial, y la juventud es el punto de lanza de la obra y el relevo generacional. Amén, sí, y en esa idea, queridos hermanos, saludos a todos. Queremos motivar a la juventud también a participar en este maravilloso Congreso Mundial, y es por eso que surge el deseo de hacer un volanteo en una de las principales avenidas de la ciudad de Panamá, junto con jóvenes aquí del área metropolitana, que podamos invitar a todos aquellos traseundes que están en esta avenida a participar en nuestro Congreso y a sintonizarlo también a través de las pantallas de BT del Panamá. Una ardua labor, se espera a más de 15.000 hermanos que nos congregaremos en ese centro de convenciones Amador, y sobre todo la juventud está siendo involucrada en este trabajo. Así es, es un impacto a nivel social y espiritual en nuestro país, y pues es una bendición para nosotros que nuestros jóvenes se involucren y puedan también darle esa promoción a este magno evento. Amén. Hermana de Onivel, la juventud es un impacto para la sociedad, y es un ejemplo para aquellos jóvenes que todavía no conocen el camino del Señor. Amén, así es hermano Michael. La palabra de Dios dice, Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, amén, y porque habéis vencido al maligno. Partiendo de allí, creo que hay un mensaje, no solamente en que tenemos la fuerza física, sino en que hemos vencido al maligno, y ese es el mensaje que queremos llevar a la juventud que no tiene a Dios, amén. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, y un mensaje de que no hay nada más lindo que entregarle nuestra juventud al Señor. Acompáñenos a este gran volanteo para promocionar nuestro décimo Congreso Mundial, porque esto es Congreso al Día. ¡Gracias! 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 Ni siquiera la lluvia es impedimento para que continúe la obra del Señor con este glorioso volanteo, anunciando el décimo Congreso Mundial a realizarse del 20 al 24 de septiembre, y nos encontramos desde una de las avenidas principales de la ciudad capital, la avenida 12 de octubre. ¡Gracias! Me encuentro compañero, hermano Andréa François, tesorero de la Directiva Nacional de Jóvenes. Estamos aquí evangelizando, invitando al público presente, a los que se encuentran en la vía principal, invitándolos a nuestro próximo Congreso de Casavecina. Sabemos que será una bendición increíble y será gloriosa, así que los invitamos a cada uno de ustedes. ¡Amén! Así es, y esto es Congreso al Día. Gracias por ver el video.